Hola, Paola, Santi, ¿cómo les va? Buen día. Sí, miren, miren esto. Transportamos lo más valioso. Es así. Dice este microescolar. Estamos rodeados de micros. Nosotros ahora vamos a hablar justamente de cuánto cuesta ir a la escuela en transporte escolar y también de cuántos transportes hay en la ciudad de Buenos Aires. Por eso nos vamos a encontrar con Juan Pablo Caraciolo, que es el secretario de la Asociación de Transportes Escolares de Capital. Juan Pablo, ¿cómo se están preparando para el inicio de clases? ¿Qué tal? Buenos días, buenos días para todos. Bien, con mucha preocupación, preparando las unidades, haciendo todo el mantenimiento y limpieza necesaria de rutina para todos los comienzos de clase. Y preocupados con todo esto que está pasando, el tema de valores, de los chicos. Así que viendo, a ver cómo arrancamos. Ustedes me contaban que en Capital hay alrededor de mil transportes escolares, mil micros. Sí, antes de la pandemia éramos mil 600 transportes escolares habilitados, entre combis y camionetas. Post pandemia quedamos alrededor de mil, mil 50, y hoy estaremos en mil 100, como mucho. Todavía, aún hoy, no llegamos a recuperar la cantidad de unidades que éramos anteriormente a la pandemia. Y eso también, bueno, es a raíz de la fuerte merma que hubo del trabajo en esa época. Fuimos un sector golpeadísimo que no recibió ningún tipo de ayuda de ningún lado. Y, bueno, en muchos casos se tuvieron que vender unidades para que las familias puedan vivir. Y hoy, lamentablemente, por ahí esa persona, esa familia, no pudo volver a comprar la unidad. Juan Pablo, hoy, pensando en el inicio de clases, ya faltan unos días, cuenta regresiva, familias, haciendo números, cálculos. ¿Cuánto cuesta hoy que un chico vaya en transporte escolar a la escuela? Mira, más o menos se hace un cálculo de entre un 70 y un 100% más del último aumento realizado. Eso hoy estaría dando unos valores de entre 70 mil y 100 mil pesos por chico. Estamos hablando del servicio puerta a puerta, del servicio recorrido. ¿El último aumento cuándo fue? Y depende. Eso normalmente se hace... Antes se hacía cada seis meses, se hacía el comienzo de clases, después de un vacío de invierno. Pero la verdad, con esta inflación que hubo el año pasado del 211%, no quedó otra que hacerla bimestral, o en algunos casos mensuales, porque es una cuestión de mantenerse actualizado con los valores, porque si no era imposible sostener los gastos del vehículo. Así que, bueno, dependerá cada transportita, pero en promedio entre septiembre, octubre, habrá sido el último aumento. Y de ahí estos valores que vos nos mencionás ahora, 70 mil a 100 mil pesos por cada uno de los chicos. ¿Hay alguna promoción, descuento por segundo hermanito, tercero? Se suele, se suele en el caso del segundo hermano un 70%, se cobra un 70% de la tarifa total, en el caso de que haya tercero, por ahí un 50% o un poco más. Pero bueno, eso es como te decía, no tenemos un valor estipulado, regulado, como si el transporte público, los taxis, es un laburo muy artesanal, familiar. Entonces, suele llegar una negociación con la familia. Nosotros siempre lo recomendamos, es eso, conversarlo. La familia es un cliente, el cual no tenemos que perderlo, tenemos que cuidarlo. Y lo ideal es siempre llegar a un diálogo y un acuerdo con la familia para que pueda seguir llevando a los chicos. ¿Hay familias que por la situación económica deciden recortar el transporte escolar y rebuscárselas de otra manera? ¿Ustedes lo han notado en el movimiento que han tenido ahora, días de empezar las clases? Sí, sí, el servicio de transporte, del servicio puerta a puerta, es un servicio que, lamentablemente, desde hace muchos años ya viene decayendo. Inicialmente, el transporte escolar era ese servicio y se hacía con micros. Debido a la baja de la demanda, cada vez mayor tránsito, se fue bajando esa cantidad en los micros. Los micros quedaban grandes ya para la demanda que había para servicio de puerta a puerta. Entonces, ahí es donde entraron las combis a cumplir con ese servicio de puerta a puerta, por una cuestión de agilidad, de practicidad, de que en el lapso de una hora de recorrido podés llenar la camioneta. Si tuviésemos que hacerlo con un micro con 45 chicos, aparte de que hoy en día es difícil conseguir 45 chicos en un recorrido, se demoraría mucho más con un micro por el tránsito, por todo eso. Juan Pablo, te voy a pedir a ver si nos podemos acercar a uno de los micros que está estacionado. Recién nosotros veíamos la leyenda, transportamos lo más valioso. Porque, Paula Santi, yo no sé ustedes, pero cuando nosotros hablamos de este tema, mientras nos subimos, Juan Pablo, yo me acuerdo de mis épocas en transporte escolar. Bueno, no fue hace tanto, pero me acuerdo cuando me pasaba a buscar Don Tito en Río Cuarto, La Negra, esos dos transportistas, y creo que viajar en transporte escolar nos trae muchos recuerdos, ¿no? ¿Cómo lo viven ustedes? ¿Por qué es una experiencia ir al colegio en transporte? Sí, un montón. Primero, un montón de recuerdos. En el caso mío, como decías, de la leyenda que está en el vidrio, en el caso mío personal, porque es una cuestión familiar, de herencia ya casi, mi abuelo inició con esto en el año 57, ha sido mi viejo, y bueno, hoy tengo el gusto de compartirlo con él. No, desde ese punto es hermoso, y sí, uno tiene un montón de recuerdos. Como chico viajando, como decía, en el caso mío, Don Osvaldo, acá del colegio Vertier, de Floresta, y hoy en día, como conductor, como chofer también, son miles los recuerdos que van quedando, las hernerotas que pasan acá arriba, son muy lindas. Este es el micro que vos me decías, ¿tiene espacio para 45 chicos? Exacto, este micro tiene lugar para 45 chicos. ¿Cómo se portan? Porque digo, a la ida puede ser que vayan un poco dormidos, pero después, la energía, ¿cómo viene? En el caso del recorrido, sí, a la mañana van dormidos, a la mañana van dormidos, y a la tarde suele ser un regreso más agitado, con los chicos más excitados luego de la salida. Y en el caso mío, yo actualmente, mi principal trabajo es hacer campo de deporte, yo hago campo de deporte, excursiones. Bueno, ahí van con toda la energía. Ahí también, ahí también, con toda la energía, pleno. Pero no, es un trabajo que se hace con mucho amor, con el corazón, porque tenés que llevar chicos, no es fácil en el sentido de, como antes hablábamos, el grito, el bullicio, sumado eso al tránsito, la locura que hoy en día vemos en la calle, pero uno se abstrae de eso y disfruta de llevarlos, y es algo muy lindo. Sí, Paula, te escucho. No, quería ver si le podés preguntar un poco cómo viene este año, es algo que uno no puede evitar si tiene que llevar a los chicos al colegio, es una realidad, pero bueno, teniendo en cuenta cómo está toda la situación, cómo viene la demanda, o qué cosas plantean los papás para poder seguir con el servicio, frente a los aumentos que se están dando. Juan Pablo, Paula pregunta cómo viene la demanda y qué te plantean los papás para poder sostener este servicio, digamos, en la proyección que ustedes hacen en el año. No, la demanda, como te decía anteriormente, año a año viene cayendo de este servicio, ya sea por el home office en este último tiempo, los autos que trabajan mediante aplicación, el colectivo relativamente económico, entonces en la cuenta era un servicio privado, artesanal, que quedaba por ahí bastante lejos de algunas realidades. Pero sí, particularmente para este año se nota aún más esa merma, ya que los costos se elevaron, como te decía, muchísimo en relación a cómo se terminó el año pasado, y sí, sí, ya hay bastantes bajas, principalmente lo que duele a uno que sea a raíz de esto, que sea económico, ¿no? Claro. Pero sí, va a ser un año bastante difícil para nuestro sector, esperemos que... Con aumentos bimestrales, me decías vos. Sí, siempre y cuando tratamos de mantenernos al día con la inflación que publica el INDEC, que casi nunca llegamos a ese porcentaje, pues es imposible trasladar el 100% de ese porcentaje, pero tratamos de mantenerlo actualizado por ese motivo, porque si no, pues queda lejos y se transforma en algo por ahí ya lejos, lejano, en valor de un mes a otro, y entonces tratamos y por ahí seguramente bimestralmente se realice un aumento. Muchas gracias, Juan Pablo, muy amable. Muchas gracias a ustedes. Bueno, desde acá, desde arriba de un microescolar nos despedimos con este resumen de entre 70 y 100 mil pesos para llevar a un chico al colegio por mes, con aumentos bimestrales. No, y además hay algo, Ceci, el transporte tiene lo básico, digamos, que es el combustible que aumenta y son costos que no podés absorber mucho, porque te consume casi todo. El combustible y mantenimiento de los vehículos. Claro, es difícil poder como decir, bueno, no aumento tanto, no voy actualizando porque tiene un costo importante. Gracias.